Remembranzas del Festival Folclórico de la Paletilla, un viaje a lo más profundo de nuestras raíces culturales. Mi nombre es Víctor Díaz Hoyola, referente del deporte del boxeo en el municipio de Becerril y amo el Festival de la Paletilla. Remembranzas del Festival Folclórico de la Paletilla, un viaje a lo más profundo de nuestras raíces culturales.